Actores de cero en conducta reaccionan ante la muerte de Agapito. Jorge Ortiz de Pinedo, David Villalpando, entre otros, lamentaron el sensible fallecimiento de Miguel Hernández. Tras el fallecimiento de Miguel Hernández, famoso por su personaje de Agapito, en la serie de comedia cero en conducta, sucedido el pasado jueves 12 de noviembre, algunos de sus compañeros actores en dicho programa se pronunciaron al respecto en redes sociales. Jorge Ortiz de Pinedo, su productor en dicho programa y en la escuelita, fue el primero en lamentar el suceso a nombre de toda su familia. La familia Ortiz de Pinedo lamenta el sensible fallecimiento del querido amigo y compañero Luis Miguel Hernández Sánchez, Agapito, en paz descanses. Se puede leer en el mensaje que el comediante compartió en su cuenta de Twitter. Homero Ferrusco, quien interpretó a Homerito en la serie, envió sus condolencias a la familia del actor. Que en paz descanse Miguel Hernández Agapito, nuestro compañero de la escuelita. Mis condolencias a Kelly y a toda su familia. Anastasia Acosta, una de las bellezas del programa de Jorge Ortiz de Pinedo, no ocultó su sorpresa ante el suceso y compartió un mensaje con uno de los mejores momentos del actor. Muy triste y en shock por la partida de Luis Miguel Hernández Agapito. Hace mucho no lo veía, pero siempre tenía la mejor actitud y siempre sonriendo. Siempre lleno de amor. Vuela alto, mi querido Miki. David Villalpando, intérprete del maestro Patiño y actual director de escena de una familia de 10, también agregó un mensaje muy emotivo en su cuenta de Instagram. Lamento profundamente el sensible fallecimiento de mi querido amigo y compañero Luis Miguel Hernández Agapito. Mis más sentidas condolencias a su familia. Descansa en paz. Miguel Hernández tenía 48 años y hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. La lamentable noticia fue dada a conocer por su sobrina Caro Flores a través de su cuenta de Twitter y confirmada más tarde en el programa Hoy. Descanse en paz, Miguel Hernández. Gracias. Gracias. Gracias.